Tras la caída de Enrique de la Madrid del proceso electoral del 2024 para encabezar el Frente Amplio por México, el secretario general del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, Franco Coronado Guerra, destacó que sean miembros blanquiazules quienes se mantengan en la búsqueda de ser el próximo candidato que los represente a nivel nacional. Pues quedan dos panistas, en este caso Santiago Crill y Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Esta última decisión se tomó con base en las encuestas donde Xochitl Galvez logró cerca del 36 o 38%, Beatriz Paredes por ahí tiene me parece que 26% y Santiago Crill muy pegado de Beatriz, o sea Beatriz estaría en segundo lugar. Estamos hablando que dos mujeres estuvieron a la cabeza de este proceso para seleccionar al coordinador del Frente Amplio. Coronado Guerra fue cuestionado en torno a la importancia de que sea un panista quien encabece al Frente. Pues para nosotros los del PAN estamos convencidos que debe ser un panista o al menos una persona con más afinidad a Acción Nacional, porque lo que hemos visto durante los últimos años ha sido que Acción Nacional se ha mantenido vigente como oposición, ha mantenido una postura clara frente al gobierno de López Obrador y además ha refrendado mayores triunfos a nivel estatal y municipal. Sabemos que lo que ha sido con el Frente o con lo que ha sido la coalición, hemos tenido golpes y caídas, pero también ha sido Acción Nacional quien más ha dado la cara por esta coalición. Tras la visita de Dante Delgado a San Luis Potosí, donde reafirmó que Movimiento Ciudadano iría solo para la elección presidencial, Coronado manifestó la necesidad de unir todas las fuerzas políticas de oposición. A quienes creemos que verdaderamente México necesita un cambio, sin embargo ha sido el mismo MC y el mismo Dante Delgado quien ha cerrado las puertas, no ha sido Acción Nacional, Acción Nacional ha mantenido la postura de ir juntos, sin embargo no hemos tenido una respuesta clara del dirigente Dante Delgado y por lo pronto tenemos que seguir caminando, no podemos detenernos, ojalá que MC entienda que México nos necesita a todos y que necesita un cambio de timón urgente. Gracias por ver el video.